Puedo buscar un poco más abierto, mirá como está dentro de lo mismo, ¿está? Cuando empiezo a trabajar con, a lo mejor tiro más largo, ahí empiezo a hacer este otro golpe, con un movimiento circular de la mano, ¿lo ven? Y pago un poquito atrás y suelto y en el palacio. Facilidad que salen los 15 o 20 metros que ustedes quieren pescar. Guardo, sigo hasta acá, levanto, esperando que saco la línea del agua, voy levantando, espero que la mosca me la traiga el agua, engancho al suelo, pago un poquito atrás, hasta con champa. Esto sería complicado manejarlo con la línea 3, con la línea 4, con la línea 7, con la línea 9, directamente, quieren que lo hagamos, ya es un recortar, recago la risa. Y no sé por qué peca con líderes tan cortos, no entiendo por qué. Quieren que agarremos la línea 9 y clavemos un chonco de 2 metros más de líder, vamos a dar vueltas muchísimo mejor y no van a impactar sobre el alrededor de los pescados. ¿Por qué te han puesto el líder? ¿Por qué te han puesto el líder? Ponemos líder de 2 metros, vamos a dar vueltas. ¿Eh? ¿El líder? No, 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 no. Pero, pero, busquemos el pozo, necesitamos una línea más grande. No, 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 no. ¿Cualquier línea 8 o 9? ¿Quién tiene alguna caña ahí en línea 8 o 9? ¿Nueve? ¡V�! ¿Knife delanque de nuevo! ¡ißar! mi abuelo